El fútbol mexicano se encuentra en auge luego del oro ganado por el once tricolor en los Juegos Olímpicos de Londres y la Copa Coca-Cola espera aprovechar la expectación y captar jugadores de buen nivel en su decima quinta edición que será inaugurada el próximo viernes 19 en el campo Itchesburgos de Chuburná. Bepensa organizó una rueda de prensa para hablar de su siguiente torneo, el cual espera reunir a 90 equipos de nivel secundaria y que entre los chicos de 13 y 15 años de edad surjan otros como en su momento lo fueron Chicharito Hernández, Héctor Moreno y Andrés Guardado, quienes jugaron en los inicios de la Copa Coca-Cola. La información y las imágenes son de Gaspar Silveira Malaver.